Cuando una campaña se presenta como si fuera un partido de fútbol entre el Madrid y el Barça, defender el sentido común, defender los derechos sociales y defender la soberanía, a veces sin grandes palabras, pero con grandes hechos. Vosotros y vosotras sois los que tenéis que hablar en el bar, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, en los parlamentos más difíciles. Es un orgullo contar con una militancia como la vuestra, un verdadero orgullo. Algunos utilizan palabras grandes que no siempre se acompañan de hechos grandes. En esta campaña, en estas últimas semanas, se ha hablado mucho de patria, se ha hablado mucho de soberanía, se ha hablado mucho de España, se ha hablado mucho de Cataluña, y algunos gritan las palabras muy alto, España, y algunos dicen Cataluña, y dicen patria, y hay otros que con hechos demuestran lo que significa ser patriota, poner una multa a Endesa por cortar la luz y la calefacción a los ciudadanos de Barcelona, es ser patriota, es defender la soberanía, sin necesidad de envolverse en ninguna bandera, sin presumir de ser mejor catalán o mejor español, sin decir la palabra soberanía, sin llenarla de contenido, haciendo, gobernando de otra manera y gobernando para todos los ciudadanos. Porque cuando Endesa le corta la calefacción a un ciudadano de Barcelona, no le pregunta si ha votado Ciudadanos o si ha votado al PDCAT, se la corta, y hace falta instituciones y una alcaldesa que diga hasta aquí, hasta aquí, eso es defender la patria y defender la soberanía, defender a sus gentes. ¡Sí se puede! 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 Claro que se puede, aunque sea difícil. ¿Sabéis lo que hace Endesa con los políticos? Porque Endesa participa en las elecciones también. Se los compra. A José María Aznar se lo compró por 200.000 euros al año. A Elena Salgado, exministra del Partido Socialista, se la compró por 60.000 euros al año. A Miquel Roca, de Convergencia y Unió, y padre de la Constitución, se lo compró por 308.000 euros al año. Y también se compró al Cerebro Gris del Procesismo, al señor David Madí, por algo menos, 25.000 euros al año. Pero también se lo compró. No son la única empresa energética que se compra a políticos. A Bengoa se compró al señor Borrell por 300.000 euros al año. El problema no es que el señor Borrell vaya a una manifestación con Vox, con Albert Rivera y con el señor Albiol. Tiene todo el derecho a ejercer su derecho de manifestación. Me parece muy bien que vaya a la manifestación con la falange o con quien quiera, pero que no nos engañe, que no se hable ni de España ni de Cataluña, quien ocupa un escaño en a Bengoa. Y de esto, de lo que no se habla en campaña porque algunos se sienten incómodos, porque algunos se avergüenzan de tener a destacados dirigentes o intelectuales de su partido ocupando o habiendo ocupado escaños en las principales empresas energéticas del país que cortan la electricidad, la luz y la calefacción a compatriotas catalanes y españoles, les resulta enormemente incómodo. ¿Por qué? Porque eso marca una diferencia fundamental. Claro que hay una diferencia fundamental en esta campaña. Entre los que se dejan comprar por las eléctricas y los que no. Y precisamente por eso el Ayuntamiento de Barcelona se atreve a hacer lo que otros no se atreven a hacer. Poner una multa endesa por cortar la luz y la calefacción a los ciudadanos de Barcelona e incumplir la ley. Porque a nosotros no nos compra nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!